Yo quiero una baby, que cuando yo quiera esté pa' mí, siempre ahí. Yo quiero una baby, que cuando yo quiera esté pa' mí, siempre ahí. Una que lo haga donde sea, que me modele en su G-string, se quite la ropa, se tira en la cama y me jale por mi bling bling. Una mala, que se dé su trago en mamaguana, que me traiga todos sus panas, y hacemos un party en pijama. Una vaina loca, que me lleva a la gloria, nunca había sentido algo cuando estoy en mi vida. Ella me descontrola, cuando estamos a solas, cuando yo siento que eso es una vaina rata, rata. Una vaina loca, como me siento yo, cuando ella me toca, yo pierdo el control. Una vaina loca, es lo que siento yo, cuando ella me toca, yo pierdo el control. Una vaina loca, que me lleva a la gloria, nunca he sentido nada, como esto es mi vida. Ella me descontrola, cuando estamos a solas, cuando yo siento eso es una vaina rata, rata. Una vaina loca, nadie como ella en mi vida, me descontrola, yo, estamos a solas, cuando yo siento eso es una vaina rata, rata. Toda la noche ella me desea, contigo yo lo hago donde sea, se muere, porque quiere que la pegue a la pared, me gusta los tigueres que son juguetones, quiere que la cambie me posicione. Ella me gusta, me disfruta, duro quiere que le dé. Una vaina loca, que me lleva a la gloria, nunca he sentido nada, como esto es mi vida. Ella me descontrola, cuando estamos a solas, cuando yo siento eso es una vaina rata, rata. Ay mami, cuando quieras me llamas, yo te espero en mi cama, ay para hacerte el amor, quiero darte duro mamá, pa' que sientas el rata, 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 naciendo yo. Cuando veo tu pum 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 pum, el corazón me hace pum pum pum, y no me puedo controlar, y cuando te beso, la boca me da. Una vaina loca, que me lleva a la gloria, nunca he sentido nada, como esto es mi vida. Ella me descontrola, cuando estamos a solas, cuando yo siento eso es una vaina rata, rata. La misma forma, que me dejó, la toda, como esto es mi vida. Échale Kike Venezuela Alex Suscribanse a Pipealgo407 Jejejeje Estoy llamando Porque necesito más de ti Hay algo de tu voz que me seduce Y me hace sentir como si estuvieras al lado mío Y sé que tú sientes lo mismo que yo Por acá sigue lloviendo Y no dejo de pensar en la última vez que te hice mujer ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Haciendo travesuras por ti, girl Volví tan lejos, girl Si ya yo estoy aquí Si ya yo estoy aquí, girl Haciendo travesuras por ti Y yo no sé si tú te acuerdas de aquel día Yo borracho y loco, mi suerte y lucía Fuimos, llegamos al cuarto y senda el carabilla Lo hicimos hasta el otro día Y hasta con la luz prendía No, como no me llamaste, por eso te estoy llamando A ver si recordándote lo bien que la pasamos Aquel día, hoy de nuevo y con la luz prendía Lo hacemos hasta el otro día Ajá, bebé Dime si te pasa igual que a mí Que cuando cae la noche y lo calienta el sol Me acuerdo de aquella noche que te hice el amor Sexo, humor y calor Dime si te pasa igual que a mí Que cuando cae la noche y lo calienta el sol Me acuerdo de aquella noche Me acuerdo de aquella noche